Las celebraciones por la llegada del Año Nuevo Chino tampoco han sido este calendario lunar un tema exclusivo del gigante asiático. Personas de diversas nacionalidades y orígenes culturales igualmente han hecho suya esta milenaria tradición de dar la bienvenida al Año Nuevo Lunar Chino en sus respectivos países. El local de ocio, Sphere de Las Vegas. Por ejemplo, un recinto que cuenta con la pantalla LED más grande del planeta mostró temas del Año Nuevo Chino junto con actuaciones artísticas festejando la fecha. Igualmente en Estados Unidos, la comunidad china en Salt Lake City, en el estado de Yurah, organizó conciertos y ferias festivas. Se invitó al público a probar su talento con la caligrafía tradicional y antiguos deportes chinos en otra iniciativa ideal para fomentar el entendimiento cultural. En una gala celebrada en la ciudad alemana de Hamburgo, artistas profesionales y residentes locales juntaron fuerzas para presentar programas que incluían artes marciales y canciones populares chinas. Todo ello con motivo del Año Nuevo Chino. Mientras tanto, en el barrio chino de la capital húngara, Budapest, se organizó una feria de artesanía tradicional y aperitivos para turistas y residentes locales.